La alberca Pueblo Chacinero tiene un monumento al cerdo y un cerdo bendecido, el cerdo de San Antón. Se suelta un cerdito por las calles del pueblo y los vecinos lo alimentan. El día de San Antón se rifa el cerdo. Cuenta la historia que las familias judías o moriscas llegadas a la alberca despertaban recelo a la Inquisición, que en la alberca conserva el escudo y casa. Para sacudirse la sospecha alimentaban al animal y se lo donaban al párroco o a alguna familia necesitada. Al de San Antón también le llega a su San Martín.